Una de las obras que más han tenido que esperar las familias de la parroquia Progreso ha sido la del asfalto de estas calles que durante más de un año no era culminado. Sin embargo, esta necesidad fue resuelta. De ahí que en días pasados, de manera oficial, se realizó la entrega de la vía en presencia de autoridades. El compromiso del gobierno provincial y cantonal era de un kilómetro. Se ha logrado hasta el momento cerca de 600 metros lineales en lo que es el asfalto de las calles. Tenemos más por cubrir y le hemos pedido al señor prefecto, por lo cual se ha comprometido, de que va a continuar con lo que falta por las calles que son aquí en la barriera San Gregorio. La Libertad también se va a completar lo que es el asfalto para las calles que faltan y igualmente por el lado del Coliseo. Y esperamos que sigan trabajando, señor prefecto, que cuente con el municipio del Cantón Pasaje en beneficio de aquí de la parroquia. Los moradores también han recibido esta obra. Ustedes saben que ha sido una obra que ha demorado más de un año. Ustedes tienen conocimiento de que los ciudadanos en su momento exigían que se logre concretar esta obra. A muchos pensaron que no se iba a hacer, pero gracias a la buena voluntad, nadie somos perfectos en la vida. A veces uno se hace la gestión, a veces ha demorado un poco, pero lo importante es que la obra, como ustedes podrán observar en su recorrido, que se puede ver que ya el trabajo está terminado y esperamos seguir trabajando hasta el último día que dan nuestras funciones. Esta obra fue articulada en convenio tripartito entre Prefectura de El Oro, GAT Municipal Pasaje y GAT Parroquial Progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!